Oh Dios, dame fuerza Padre, para buscarle más tu presencia en Jehová Ayúdame Jesús, ayúdame Señor, ayúdame tu pueblo Jesús Ayúdame Dios mío, ayúdame fuerza, ayúdame tu pueblo Padre, para buscarle más tu presencia en Jehová Entonces, a los hombres muertos, Jesús, ¿cuánto le da palma al Señor hermano? ¿Cuánto creen que estaban muertes? Yo sí hermano, ¿cuánto? Levanten la mano, caminaban pero en un sonámbulo Amén, no había en nuestra mente, en nuestro corazón, no había hermano las, usted ve en las calles, en las calles Usted va a ver hermano, ¿cuánta gente caminando? Y suenan los aparatos de los carros como que son locos ¿No? Pum, 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 pum Pero dentro de su interior, estoy entrando dentro del interior de ser humano Hay un vacío interno que no lo puede ganar la mujer, no lo puede ganar el cuñado, no lo puede ganar la mujer No lo puede ganar la mamá, no lo puede ganar nadie, solamente Jesús Y cuando Jesús hermano, se conmueve en ver Lázaro, la Biblia lo describe, que Lázaro era un buen amigo de Jesús Un amigo hermano, que estamos hablando, que privilegio más grande de este hombre llamado Lázaro De tener amigo de Jesús, amén, ¿cuántos somos amigos de Jesús? Levanten la mano, ¿cuántos? Amén, y si no somos amigos podemos tratar de ser amigos del Señor, amén ¿Por qué? Porque ser amigo de Jesús, miren lo que, cuando dice la palabra en el 38 Que él se conmovió, se conmovió hermano porque era alguien que había muerto Que estaba metido en una cueva por cuatro días Jesús, su poderío hermano es sobrenatural Las cosas que nosotros vemos imposibles Jesús tiene el poder para hacer levantarse al muerto, levantar al paralítico Para Jesús no hay nada imposible, amén, ¿cuántos se harán? Cierta al Señor, verse lo con todo, amén, como le dan en el estadio Vamos a ver un versículo bíblico, a ver si me lo ajusto, si no lo termino la otra semana ¿Qué dice Mateo 27.60, Marcos 15.46, Lucas 24.2, San Juan 21? Y me dice a mí el primero que encontró ahí ese versículo Le voy a decir de nuevo, Mateo 27.60, ¿qué dice? Vamos, al adentro de la Biblia Y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue Amén, ¿está hablando de quién? De Jesús Le pusieron una piedra y le arrimaron como querían para que no se mueva Amén Siempre el diablo ha tenido miedo, ¿usted sabe o no? Siempre el diablo ha tenido miedo, amén Vámonos, porque quiero entrar libre, quiero ver si me puedo avanzar en este mensaje Porque quiero dar tiempo, ¿qué dice? Marcos 15.46, Lucas 24.2, San Juan 21 Lo dice El cual El cual compró una sábana y quitándolo Lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro Que estaba acabado en una peña E hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro Amén Por alto, ¿de quién creen que están hablando ahí? De eso Cuando lo fue crucificado le metieron y la Biblia dice que le pusieron una piedra Para que nadie lo pudiera sacar, amén O sea, amén Lo que no sabían Que Jesús, hermano, él lo había profetizado Ya lo había dicho y lo había dicho Al tercer día yo voy a resucitar discípulos mediocres Le había dicho Jesús No tengan miedo, hombre Se van a quedar solos, no Yo les voy a enviar el Consolador, el Espíritu Santo, Jesús Nunca dejan su pueblo solo, amén ¿Cuántos están todavía aquí? ¿Cuántos están aquí? ¿No hay algunos, amén? Entonces ¿Qué dice el 24 de Lucas 2? Digo, vivo en acción, huecajo Y al rato lo estoy diciendo, hermano Amén Aquí tenemos, amén, gloria a Dios Busque San Juan 21 Después Y hallaron removida la piedra del sepulcro Le hallaron removida la piedra del sepulcro ¿Cuándo fue eso? Cuando resucitó Bueno, qué bueno, saludos a la vez Cuando resucitó la piedra fue movida, amén Fueron una gente llamada María y una llamada Marta Y fueron, hermano, a dar el anuncio A que Jesús había resucitado ¿Cuántos estamos aquí? No está hablando de lazo, está hablando de Jesús Amén Entonces ¿Qué dice San Juan 20? Uno El primer día de la semana María Magdalena fue de mañana Siendo aún oscuro al sepulcro Y vio y daba la piedra del sepulcro ¿Y qué dice el siguiente? Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo Aquel al que amaba a Jesús Y le dio Y le dijo Se han llevado del sepulcro al Señor Y no sabemos dónde le han puesto Se fue panciano, amén Resucitado ¿Cuánto está aquí todavía? Cuánto, cuánto Yo no he entrado al mensaje No me he entrado al mensaje Solamente estoy en una entrevista Es decir, amén de la palabra Jesús, hermano, siempre Hermano, qué cosa imposible para Dios Muchas veces usted puede decir De esta enfermedad no salgo De este problema que tengo no salgo De esta casa no salgo De esta mala lengua que tengo mal hablada No salgo Como no, Cristo tiene poder para sacarlo, hermano ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Amén Entonces Cristo se conmovió Quiero explicar esta introducción de la palabra, hermano Qué significa Por qué se conmovió ¿Cuánto tiene un amigo y se le muere? Levanta la mano y hay alguien que se le ha muerto un amigo ¿Le duele a usted? ¿Duele, hermano? Que alguien, un vecino de donde usted haya vivido Se muere Y dice, guau, ¿está bueno? Mira, cuando el hombre se muere, es bueno todo Dice, qué bueno era el vecino Hay veces, me mató un perro Pero era el que estaba enojado ¿Pero tan bueno o qué era? A ver, cuando dije yo de Dios Cierto, la gente Dice, cuando ya se muere, todo es bueno Cuando está vivo, no en vida Hagálelo por su amigo, amén Prediquemos la palabra, señor ¿Cuántos aplausos soy yo? A su nombre A su nombre Entonces, quiero entrar Se conmovió Porque él era su amigo, hermano Cuando alguien es amigo Se conmueve Como ahorita estaba alguien en una casa De aquí, de la iglesia Dice, ¿sabes conmovía, hermano? Porque yo no tengo la traducción de persona Amén, sino que se conmovía Y tratamos nosotros Dije, guau, vamos a ver qué hacemos, pues Y aquí está en la iglesia, hermano Amén Entonces Ese es amor de Dios Amén, hermano Debe de De saber que Nosotros, hermano La iglesia Somos una iglesia, hermano Que tenemos que amarnos Pero en la iglesia Hay diferencia de personas ¿Usted sabe, hermano Que en la iglesia Hay obsesión de personas? Algunos grupitos Hay grupitos En la iglesia Hay aquí En toda la iglesia Hay grupitos Que usted con el hermano Wilmer se siente bien Con el hermano Antonín Con el hermano Joaquín Y con la niña Juana Y la niña Toña Se siente bien A mí, hermano Pero ya cuando Está con el otro Usted se siente mal En la iglesia No debe ser así Usted debe de ver Su hermano bien, hermano Cuanto dice Gloria a Dios A su nombre Entonces, eso viene De antes, hermano De antes Viene eso Porque dice la Biblia Que la cizaña Creció junto con el trigo Amén Procuremos nosotros Ser trigo No cizaña En la iglesia Amén, hermano Capítulo 39 Vamos a la Biblia Porque quiero entrar Amén Quiero entrar A la inclinaridad De nosotros Los seres humanos Miren lo que le dijo Amén Dijo Jesús Quitando la piedra Marta La hermana De que había muerto Le dijo Señor Quiere ya Porque es de cuatro días Tenía razón Yes Supuestamente Estadísticamente A las 24 horas Después de un muerto Tirado al hoyo Apestó ya Pero que no sonaba Mujer creído Hermano Vamos para Podrilo Hay que ser Los jóvenes O el viejito Todo un caminado Es todo creído Y hermano Vamos para Este colesterol Se va a subir Ahora Si andamos Escuchen bien Esto es para mí Para usted Si andamos bien Con Dios Escuchen bien Porque una cosa Es decir que yo soy cristiano Otra cosa es que Dios Te apruebe Son dos cosas muy diferentes Estamos hablando La palabra Entonces Una cosa es decir Que yo me echo la Biblia Otra cosa es que Dios Me apruebe Otra cosa es que esta noche Dios me apruebe A mí el mensaje Que estoy predicando Es la palabra La palabra nunca regresa Vacía Otra cosa es que Dios Me apruebe Al tiempo de venir Jesús Yo estoy preparado Para volar con él Amén ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? ¿Cuántos estamos aquí? Es que el hecho Que nos echamos Una vida en la mano No Eso no hace costar Que usted Hermano Va al cielo ¿Cuánto? Yo siempre he dicho Y ahorita estoy en internet Le ponen un chorro de flores Al que está muerto Ahí Lo ganó el hermano A saber Hermano Yo no le aseguro eso Yo lo único que le digo Que Dios y él sabe Si se fue o se quedó No hay amén Se fue el fiel A saber hermano Si andaba bien Me fui Si no Voltearle para abajo Amén Entonces Por eso La iglesia hermano Debemos de caminar Si quiera un 75 Desde el 25 al Señor Que le ayude ahí Amén Entonces Ahora Mire lo que dice ahí Que Dios Hermano Habla con Marta En el 40 Jesús le dijo No No El 39 Dijo Y dijo Jesús Quita la piedra Marta La hermana De Lázaro Y que le dijo Porque de 4 días Tenía razón Quien Hermano De nosotros Bueno yo Que me dieron a mi De ir a un sepulcro Que se murió uno de ustedes Y de 4 días Yo no voy Y usted va hermano No voy Porque lo que Hermano Dice Voy a hacer con la abuela Más que no 100 dólares Hermano Que no me penetre Ningún mal olor ¿Vio no? Porque va a estar apestoso Para los hombres Imposible Para Dios No hay nada imposible Entonces Cuando Marta Porque Marta Hermano Deben decirle Muchas veces Estamos en la iglesia Muchas veces Ni Jesús Y sus hechos Los dudan Del poderío de Dios Nuestro caminar Pastor Me está cayendo Si me gusta Que me caiga la palabra Porque esa me va a regresar A mí Entonces Al decirle Jesús Al decirle Marta Que apestaba Tenía razón Pero Dentro De lo que es La Biblia Miramos A una mujer Hermano ¿Cómo le puedo explicar? Que no entendía No podía entender Que Dios Hermano Para él No hay nada imposible Si él Resucitó Al tercer día Hermano ¿Usted cree Que él Dice en la Biblia Que Joná Tuvo tres días En el pez Y así es necesario Que el hijo del hombre Dice Esté tres días Dentro De la tierra Amén hermano ¿Por qué? Lo hizo Jesús Por nuestros pecados Por nuestras Iniquidades Por nuestra borrachera Por nuestro mal hablar Jesús Muere en la cruz del Calvario Los hace libres Ahora tenemos la libertad Hermanos De servirle a Dios De buscarle Es imposible Servirle a Dios No es imposible Servirle a Dios No me venga Decir a usted Y yo Que es imposible Servirle a Dios Claro que es Es difícil Si es otra cosa Que es difícil Si ¿Me está entendiendo Donde estamos? Que no es fácil Que usted va a dejar Una pupusa Y se la va a cartar Porque los perros Sí comen Y nosotros los hartamos Espero la agarre por ti Y ahí se quedó Usted Van por unas andillas Usted Al ratito Un melón Al ratito Unas bananas Usted nos come Y no que los hartamos A su nombre Aleluya Gloria a Dios Mi alma Alaba a Dios Entonces Pero miren lo que le dicen En el 40 Jesús le dijo No te he dicho Que si creyeres Vas a ver la gloria de Dios ¿Cuánto le creen a Jesús Hermano? Le va a trabar ¿Cuánto le creemos? Si le creemos Entonces Dios Va a hacer la diferencia Lo que a mí me falta Dios lo tiene Lo que yo no tengo Dios lo tiene Lo que yo no tengo Dios lo tiene Lo que usted no tiene Dios lo tiene Ay sacita La basura Lo que yo no tengo Dios lo tiene Mi pregunta es ¿Por qué le diría Marta eso? Ya es la Biblia Como dice Marta hermano Estaba con Jesús Pedro estaba con Jesús Juan estaba con Jesús Cuando Juan Está preso Por haber Publicado La verdad Lo metió Amén Le pidieron la cabeza De Juan El Batista Y estaba en la cárcel Cuando Juan Está preso Si cuenta hermano Encerrado Hermano ¿Cómo se sentía Usted en la cárcel? Bien hermano ¿No es? ¿Se sentía bien o? Más o menos Amén Al estar Jesús Hermano En donde se encontraba Yo les quiero decir hermano Que Marta Estaba con Jesús Juan estaba con Jesús Pedro estaba con Jesús ¿Cuántos saben eso? Caminaban como estamos aquí nosotros Ellos andaban con Jesús Lo veían Comían con Él Marta María Tuvo el privilegio De comer con Jesús Amén La mujer de Pedro Porque algunos dicen Que Pedro no tuvo mujer Tenía mujer Pedro Dice que Juan y la mujer de Pedro Estaba enferma Y oró Jesús Y la sanó Así es que Tenía mujer Pedro Amén No era papa Los papas no se casan Yo no sé Porque están enfermos Pero hay que casarse ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? A su nombre Entonces Pero que dice Pedro Cuando Juan Dentro con Juan El primero Un hombre de Dios Un hombre Hermano Cuando estaba en la cárcel Dice que llegó la duda ¿Será que debe venir otro? ¿Será que el que yo estaba Aplicando no era El que yo bauticé No era el Cristo? Uy, está mal Siento A ti más a tierra Me está entendiendo Donde estoy Entonces ¿Será que era el Cristo? Entonces Y viene Jesús Alguien conociendo El pensamiento Mandó a uno ¿Quién mandó a Polanco? Mandó a los discípulos Y le dijeron Díganle que los ciegos ven Díganle que los paralíticos Están caminando Díganle que el reino de Dios Se ha acercado Tal como él Lo había anunciado Pero dentro del calabozo Sintió duda Dudó Marta también dudó Pedro también lo negó ¿Por qué lo negó Pedro? Pedro lo negó Por la insistencia Algunas veces La prepotencia De nosotros A una derrota total Pedro le dice Pedro le dijo Al soldado Le dijo a Jesús Antes Escuche bien Es bueno hablar Abrir la boca No cuesta Oh mi alma Deja Jesús Jesús en el espíritu Como vino Le dice Esto no es con espada Ni con ejército Sino con su santo Espíritu de Dios Amén Quiere decir que Pedro A pesar que era discípulo Pero estaba en la carne No había nacido De nuevo todavía Como algunos Que estamos aquí Comenzando conmigo No había nacido Pedro de nuevo Porque entonces Pedro si hubiera estado En el espíritu Lo hubiera reprendido Diablo Te reprendo En el nombre de Jesús Usted no me le hace nada A mi maestro La sangre de Jesús Tiene poder Pastor Me está convenciendo No Convence la Biblia Yo no estoy convenciendo a nadie La palabra va a convencer Que ser cristiano Y que Y que de verdad Es Permanecer bien con Dios Amén Porque en la prueba Sabimos que somos unos conejos Hermano Aleluya ¿Ha visto el conejo de usted? En los mil hermanos Mágenes Centroamérica Aquí los toca Allá Allá sale el pelado Y a los peones Las pedrales Se los comen Amén Aquí no hermano Usted juega con los conejos Dios no Porque a usted le sobra comida Pero si no Y no hay uno Que anda matando venado Porque no tienen comida Amén ¿Usted ve que Estados Unidos No tiene hambre? Muy confundido está usted Estados Unidos es un país De los que tiene hambre Ahí está buscando la gente En las tiendas Buscando Amén Donde hay comida Donde regala ¿Por qué? No es malo Porque la dan gratis Amén Pero quiero entrar Ahora Pedro Escucha bien Dice la Biblia Que fue a llorar Amargamente Pastor No te entiendo Me estás hablando Me estoy hablando De la duda de Marta Y estoy entrando Al mensaje profundo Lo estoy llevando Adentro del mensaje Estoy hablando La Biblia Estoy enseñándole a usted Que es ser cristiano Amén Cuando estamos aquí Porque una cosa Es que yo me eche la Biblia Otra cosa hermano Que aquí tengo una cara Otra cosa en el trabajo Tengo otra cara Y en la casa tengo otra cara Y en todas Tengo como mil máscaras Y tiene la gran bocina aquí Y aquí es bien encerrada Y aquí es bien grande Así es bombonón Que salga Aquí de dentro Usted va bien contento Ahora levanta las manos Pero al salir de aquí El mismo redondo Cuanto se alaba Ahora es el hombre No es así Aleluya Entonces Miramos aquí hermano Algo bien terrible Pedro Le dice Jesús Antes que el callo cante Me vas a negar tres veces Hasta la vida No hay cortito Había tuvo pena de cine La primera vez Le está en la frente Le dice tú te pareces a él La segunda vez No, no, no Tampoco La tercera vez Le dijo No sé quién es él Dice la Biblia Allí se convirtió Pedro Yo voy a explicar El mensaje un día ¿Cómo Pedro se convirtió? Al convertirse a Pedro Dice la Biblia Que lloró Amargamente Dentro de su ser Se quebraron los huesos Su corazón Su alma Su interno de su vida Se terminó Pedro se humilló Hasta lo más bajo Eso Cuando Pedro Se conmueve Y dice la Biblia Que llora amargamente Él se humilló Él dijo No soy nada No puedo vivir sin Dios No puedo vivir sin Dios Se humilló Ofendía a mi maestro Mis palabras quedaron en vano No soy nada Lo que soy Es un terminado Pero yo Jesús Aquí estoy Te negué Te negué Pero aquí estoy En esta noche Aquí estoy Aquí estoy Palabra Me gusta La historia De Jesús Lo que es bueno Jesús Cuando Pedro Cuando Jesús Se representa a su discípulo No preguntó por otro más Preguntó por Pedro Si has leído la Biblia No se quedó más redondo Que el mando Jesús no preguntó Hermano ¿A dónde está El hermano Tomás? Tomás sabía A pesar que Ni qué hombre Ahí estaba El hermano Tomás No se ha hablado El hermano Tomás De aquí Amén Estoy hablando El discípulo de Jesús Amén hermano Entonces Habla Pedro Y le dije Tráiganme a Pedro Tráigamelo Búsquenmelo ¿Dónde está? Y allí Le entrega su ministerio Y ha quemado Porque Dios No te va a dar a usted Para que cantes una alabanza O prediques Y vengas a cazar lástima Aquí A mí Dios No me va a llevar A un país A cazar lástima Me va a llevar A hacer cosas grandes Milagros Prodicios Amén hermano A eso Saca Dios a los hombres Amén A mostrar su poder A mostrar su poderío Porque Jesús está vivo Jesús no está muerto Yo quiero que entiendas Una vez Que lo que tú entiendes En esta noche Yo quiero que entiendes A lo profundo de la palabra Yo quiero que entiendas Esta cosa Que lo que tú ves ahora En este momento imposible Todo es posible para Dios Pero lo que tú ves Que no es Hágalo como que es ¿Lo llamó? ¿Ven un joven que esté dispierto? ¿Ven un hombre? Creo que no están dormidos Venga hermano Creo que está más dispierto Usted ¿Está desde ahí? Aquí está Pedro Pedro ya lo había negado Mira el amor de Dios Como es de grande Pedro ya lo había negado Pedro ya lo había Le había dicho Jesús Le había dicho Antes que me de gallo cante Me vas a negar Pedro Antes que me de gallo cante Me vas a negar tres veces Y le dijo Hasta la vida Va a ir por ti Si me salió Hasta la vida Va a estar por ti Como usted Y yo Aló Jesús no pido Hermano Lo interno Lo interior de él Pido Su vida humana Perdida Equivocaba Que Pedro andaba Porque una cosa Es caminar en el espíritu Otra cosa Es caminar En la carne Y otra cosa Es caminar Como dice la Biblia Entonces Pedro Aquí solo era el bulto Cuando andaba Y andaba con Jesús Y se dormía En aquí Con Jesús Amén Ya le dio la Biblia Se recostaba En el pecho de Jesús Pero el problema Fue cuando estaba atacado Lo negó Lo negó Le dijo Ay yo no soy de eso No, no, no Pero que lindo El amor de Dios Y aquí voy al mensaje Quiero que lo entienda Que Pedro Jaló Le dijo a Jesús Búsquenmelo Y tráiganmelo Ahora Póngase aquí hermano Siéntese ahí Ya va a ver Lo que Dios hace Cuando Dios Tiene misericordia No como usted Que nosotros Condenamos a medio mundo En mi vida Esta madre Estrabada Que la suya Jalábele Pedro le dijo No vas a pescar Más pescado Yo te haré Pescador De hombres Ahí le dio el ministerio Después de humillarse Dios da ministerio Mientras tú seas culebra No te da ministerio Amén Que Dios que me ayude Porque pasar el momento Difícil Yo siempre he dicho esto Y usted nunca me ha escuchado Así pregar Pero cuando yo pasé La grada En la prueba Dios me lleva Otro nivel Pasé el segundo Me llevo Otro nivel Pasé el tercero Otro nivel Y ya cuando usted Empieza a hablar En lengua Aplandir a Dios Con libertad Hacer a este hermano Hacerle todo loco Así Como que esté envenenado No Pero aquel que está muerto Hermano Que el mensaje esté bueno No Adora Dios Porque hay problemas Si está aquí Amén a su nombre Aleluya Pastor Aguanta el mensaje Para poderme alargar yo Pero que bueno Que no puedo También tengo otras cosas Pero Yo le quiero decir Que me quería ir al 41 Y mira lo que dice el 41 Entonces quitaron la piedra De donde había sido Puesto El muerto Y Jesús Alzó los ojos A lo alto Y dijo Padre Gracias te doy ¿Por qué? Por haberme oído Le hago el mano Para que me lea todo Para que me quede picado Entonces quitaron La piedra De donde había sido Puesto el muerto Y Jesús Alzando los ojos A lo alto Dijo Padre Gracias te doy Por haberme oído Ya que tenía Su padre Jesús Y por qué Los Jesús Solo dicen Que solo el padre Ahí dice la Biblia Que tenía Su padre Padre No le dice Yo soy Jesús Y yo puedo Tengo autoridad Él había dicho así ¿Me está entendiendo hermano? Entonces quiere que los Jesús No están chuecos Porque en ese versículo Se los termina Y si quiero terminar Ahora me los termino Como la Biblia Pero le voy a dar Un toquecito Jesús Jesús Su hijo Va al padre Padre Gracias te doy Por haberme oído Vean que tiene Su padre Jesús Vean que los Jesús Ahí quedan chuecos Ahí quedan sentados ¿Sí o no? Porque ellos Tienen su padre Jesús tenía su papá ¿Cuántos tienen Su papá aquí Cuando ya se murió El millo? ¿Cuántos lo tienen? Levanten la mano Vean que usted va Su papá Y le dice Tengo una hamburguesa Va que tú Le dices a tu mamá Tengo mamá Esto ¿Sí o no? Amén Porque tiene su papá Es que ya no tiene Bueno Yo no me abrigo Por eso ya mi papá Se igualcía Amén Lo dio Entonces ¿Tenía su padre? ¿Sí o no? Díganle Los Jesús De todos los tan chuecos Díganle Díganle Tan chuecos Díganle Los Jesús De todos los tan chuecos Amén Por la Biblia La mano Él tenía su padre Él tenía Quien lo mandaba Él no era absoluto Aleluya Entonces Yo sabía que tú siempre Me escuchabas Porque él se jugó a su padre Vamos Incluso Vamos a sacar otro versículo Cuando Jesús está En el bóndata Ya siendo Está crucificado Está otro versículo bíblico Que yo Para que los hermanos Jesús es solo Se arrepienta Y se convierta Yo lo baptizo En el nombre del Padre El Hijo El Espíritu Santo Le dice Jesús La siguiente palabra Padre Le dijo Que si haga Tu voluntad Que no si haga La mía Ahí me lo jogo más Cuando estamos aquí Ya están medio Hablamos de ustedes ¿Verdad? A su nombre ¿Cuánto salga Gloria a Dios? Amén Estoy en la Biblia El pueblo sabe La Biblia Para explicarle hermano Porque aquí Es de cualquier loco Lo enrolla a usted Entonces si Jesús No hubiera tenido Si Jesús le dice Orando Allá en el desierto Orando Le dice la siguiente palabra Padre Ayuda A pasar Esta copa Si es necesario De mí Así es que Él tenía su padre ¿Estamos? Ya llegó ¿Cuántos versículos? Como cinco Pero le puedo agregar más Le puedo agregar como cien Entonces Cuando Nosotros hermanos Estamos en la verdad El diablo Dígale Al que el diablo No le guste Pongamos en la verdad Porque la verdad Los hará libres De la Biblia ¿Cuántos le dan Gloria a Dios? Si puede A su nombre A su nombre Pero hay que ir a por ellos Porque Dios los saque Hermana Entonces Jesús Se conmovió Pidiéndole a su padre Y yo sabía Que siempre tú Me escuchabas ¿Usted cree que Dios No escucha nuestras oraciones? Dependiendo Cómo las hagamos Porque hay oraciones Arrogantes Hay oraciones Que usted quiere mandar A Dios hermano Aló Se es humilde No hay culebra Ya hermano Hay oraciones Que Señor Si tú me haces eso Yo te hago esto Vaya que vivo Usted hermano Aprenda Del hijo Él se humilló Hermano Y usted Y yo Si me haces esto Que sigo orando ¿Entiendes? Dígale que nosotros No tenemos vergüenza Dígale que tiene a su lado Aleluya Mi alma Mi alma Alaba a Dios Amén No Hay que saberle pedir Por eso Santiago Dice Todavía no me has pedido Y me has pedido Para tu deleite Le dice Entonces el profesor Hermano le escuchó A su padre Le escuchó Y vamos a 42 Porque quiero Dejar un tiempo Hermano Mis hermanos Amén 42 dice Y él sabía ¿Qué? Yo sabía Que siempre me oyes Pero lo dije Por causa De la multitud Que está alrededor Para que crean Que tú Me has enviado Así es que no solamente Jesús vino Hermano ¿Quién manda su casa ¿Quién manda su casa Polanco? ¿Tu hijo O tú? ¿O manda el hermano Polanco O tú? Y esta vez Él tiene que mandar Amén Cuando dicen Gloria a Dios Amén El hombre Manda en la casa No la mujer Manda en la casa A su nombre Cuando usted se canse Usted va a mandar En la casa No es que ya Usted se viene Con la iglesia Aquí a su iglesia Ella tiene que venir aquí Ostras Hay veces El hombre Hermano Se deja mandar De la mujer Entonces las hijas Le ponen bravas Y no conmigo Porque a veces Esa mujer Es sin vergüenza No hay que Que no me apunia Ay Usted Yo no me dejo Hermano Me puede dejar En una cosa Pero no en todas Es verdad Que le diste A la vida A su nombre Y por eso Por eso Es pleito Es pleito En las cosas Hermano Porque la mujer Quiere No, no Que aquí a alguien Aquí a alguien Aquí a alguien Aquí el pastor No es ella Yo soy el pastor Y no va a ser Lo que la mujer Dice Ni lo que Su mujer Dice En su casa Sino lo que usted Revelación de Dios Amén Hermano No Lo que usted hace Ay está bien Mi amor Le dice Está bien Candito No Pongase bien firme Marcolito A Candito Le digo Le puedo Me estoy acordando Sabe que va a venir A rato Bien Bien Mañana Viene Cuesta ser cristiano Pero hay muchos hermanos Que somos cola El día El día que no sea cola Yo me voy De la casa Yo dejo la casa Porque Y no Dejo brincando Tampoco Fueron los amenes Ahora Verdad Si Porque hay veces La mujer Tiene No Que hacía Celo Y escuche Algunas veces Escúchela Pero no todas Las veces A su nombre Escúchela Porque a veces Cuando se den los dientes Es oficio Si se den los dientes No le ayuden nada Si se den los dientes No le ayuden Porque se den los dientes Porque el quiso Pero a veces La mujer Sí Algunas veces La mujer Tiene sabiduría La Biblia dice Que la mujer Es ayuda Idónea Pero a veces Conviene demonia A su nombre El pastor El bien leñero El viejo Este feo Dije Yo soy guapo Soy embajador De Jesús A mi hermano Quizás para usted Vea todo ahí Me vea todo Pero soy embajador De rey de reyes Señor los señores Amén A su nombre Entonces Es imposible Para lo que Lo que estamos viendo aquí Cuando miramos Que le dice Marta Apesta Tenía razón ¿Cuántos de nosotros Yo sí hermano Yo diría diablo ¿Cuántos días El puro diablo Al sufre Hermano demonio Cuando llegó A Cristo Cristo no la voy Lo compro A su sangre Dijo libre Pero son gran Demonios Completos A su nombre Tiene la gloria A Dios Y está aquí Con la vida Miren Yo apestaba Al puro diablo ¿Qué apestaba? Alcohol Ya mi cuerpo Ya mi cuerpo Me salía El sudor Al alcohol Esto seguía pasando Alcohol Al alcohol Al alcohol Porque aquí se han terminado Pero en la iglesia Debemos de estar Con la gente Aliebre A ver Alábele Yo sabía que siempre Me escuchaba Nadalmente Lo dije Para que estos Que están aquí Crean que tú Me enviaste ¿Verdad? ¿Verdad que A Jesús Lo mandaba A su padre? Por eso Quiero explicar Este mensaje ¿Cuánto creen Que el Espíritu Santo Está aquí? ¿Cuánto creen? ¿Cuánto creen Que Jesús Vino a salvar Y a buscar Lo que se había perdido? En la Biblia ¿Cuánto creen Que Jesús Tiene a su padre? Y la Biblia Que dice La Biblia Que los tres Son uno solo Y que los tres Dan testimonio En los cielos Y en la tierra El Espíritu Santo Está aquí Por promesa De Dios Porque Dios Le dijo A su discípulo Voy a la Biblia Hoy si Este pastor No Yo leo la Biblia Cuando me explican Todos hermanos Y no andan ahí Como que Que me vean Todos ustedes No Aquí Aquí Dice la Biblia Que lo que En público El te va Recompensar Dice la palabra De Dios Amén hermanos Amén Pastor que estoy Enredado Yo no estoy Abriendo versículos Bíblicos Yo que estoy Mostrando No tampoco Es que yo La sé toda No sé nada Por lo que Le quiero decir Que Dios Es bueno Mire Cuando él Le dice Esto es para Que vean Que tú Me enviaste Pero vamos A terminar Más Con más ¿Qué dice De tal manera Amos Dios Al mundo Que vio A su Unigénito Para que Todo aquel Que en él Crea No se pierda Más tenga Vida eterna Ahí está el mensaje Ahí está el cierre ¿Quién envió? O enviaron El solo Se vino Todos a Námbulo Lo enviaron Lo enviaron No como algunos Que van a la campaña Y me sé ¿Dónde anda? A su nombre Entonces ¿Por qué lo hizo Jesús? Porque él se iba a glorificar Él sabía que el aso Iba a salir de la cueva Vamos a la Biblia ¿Qué me quiero ir hermano? ¿Qué dice? 43 dice Y habiendo dicho estas Clamó en gran voz Amén Y habiendo dicho esto Clamó en gran voz Lázaro Ven fuera Fuera Para afuera Dígale Para afuera Para afuera Dígale Para afuera Todos los demonios Que están para afuera Es un símbolo De que el que no está convertido Hay un lejos Adentro Amén Aleluya Y entonces Dígale Ahora para afuera Dígale En el nombre de Jesús Amén hermano Entonces Ahí va Ahí va a ser Crucificado ¿Quién? Su padre Por medio De Jesucristo Su hijo ¿Estamos aprendiendo? Por eso muchas iglesias No tienen enseñanza No tienen doctrina Y sabe que está pasando Que la gente Cualquier loco Se la iba para otra iglesia Y quiero aclarar esto ¿Qué es lo que iba a aclarar? El padre Hace una función El hijo Hace otra función El Espíritu Santo Hace la función En la tierra Si el Espíritu Santo No estuviera aquí A usted y a yo Cuando el diablo Le faltara garrotazos Hermano Cada rato Mira, miña Salíte el evangelio Pásenelo Pero cuando usted Tiene el Espíritu Santo Cuando entiende el Espíritu Santo Como huelen a Jesús El diablo tiene miedo El diablo llora El diablo dice No puedo No puedo No puedo No puedo A su nombre ¿Cuántas le dan Paz de Dios en esta Que no? Entonces Jesús Quería mostrar Su poderío Quería mostrar Que él no era Cualquier loco Como Cachluna Jesús Hermano Quería mostrar Que el padre Que lo había enviado Lo iba a responder A veces se vieron El demoniado así Yo le digo Jesús Envíame el grande Usted bien Lo gusta el pastor A mí no me gusta nada Hermano Quien vino El que vino El que está conmigo Este es el que vino Así Y se fue para afuera No es que hay Este es el pastor Cruel Hermano Empiecen a policaminar Aló A veces el hombre Se tira el gorro Ministerio Libertad No lo castigo El profeta Pastor No El profeta Rendelo El nadie En el trampolítano De huésito Llámenlo Y le revelamos Sus pecados Y sus cosas Hijo del diablo Arrepiéntanse Eso no le dan La gloria a Dios Aquí se le damos La gloria a Dios A su nombre 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 Ahí ven Vámonos Aquí con una alabanza Y ya se creyó Yo puedo cantar Más que todo Y después empieza Aquí Querido hermano Que Dios Le bendiga Él me pidió La alabanza Porque Nos creemos Más que un sapo Los inflamos Aquí es La gloria a la gloria Aquí es donde Están los hombres Bajos Aquí no es Que estamos Bajos Borrachos Aquí están Los que nos Humillamos Al Cristo De la gloria Aquí estamos Los llamados Con la sangre De Cristo Aquí estamos Los que un día Jesús murió Jesús murió Y Jesús Jesús murió Y Dios Libertad Y dice la Biblia Y el libertador Lo libertad Queremos Verdaderamente Libres Oh mi alma Alaba a Dios Hermano Ahí es donde Comenzó Jesús A hacer milagros Sáquenlo Vamos a 44 Ya lo vamos Y creo que los amigos Estas noches Dicen a eso 43 o 44 Dicen Amén Y el que había muerto Salió Atado en las manos Y los pies con vendas Y el rostro envuelto En un sudario Jesús les dijo Desatadle Y dejadle ir ¿No resucitó? Sí ¿O la dejó enfermada ahí? Pero mi pregunta es El análisis El consejo Con el pastor Rivera No con el hermano Pablo Es el siguiente ¿Tiene poder nuestro Dios? ¿Cuánto? ¿Cuánto creen que tiene poder? ¿Cuánto? Dígale ¿Cuál es tu problema? Que sea el gobierno Dígale ¿Cuál es tu problema? No importa lo que tengas Ahora Mirando aquí ¿Le ha venido hermano? El mismo También Y el que había muerto Salió Atado en las manos Y los pies con vendas Y el rostro envuelto En un sudario Jesús les dijo Desatadle Y dejarle ir Ahora El mensaje Que quería dar ¿Cuántos días tenía? Cuatro Háganle así Cuatro Algo me apesta A mí Pero esta noche Jesús puede hacer la vida Cambiar 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 Que me apeste Hermano Nelson Que me apesta Aleluya A mí Me apesta Y a usted ¿Tú crees que Jesús No se puede sacar De ahí Donde está? Hoy si me entro El mensaje ¿Por qué no había Entrado el mensaje? Hoy si Hoy si me entro Esa es la introducción Que estaba haciendo ¿Será que Jesús Tiene poder Para sacarlos A nosotros? El internet ¿Será que tiene poder Para sacarte Jesús? ¿Será que nos puede Dejar esa novela Esa mal hablada? ¿Será que nos puede Dejar las cosas Que nos estorban? ¿Aló? Alguien me está viendo Dice Manuel Rodríguez ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos ya se juegan? ¿Será que Dios Tiene poder? Si sacó a Lázaro ¿Será que esas culebras Esta noche Que están ahí Estorbándote Esta noche Dígale Para jugar Dígale en el nombre De Jesús El loco Se está haciendo Ahí que le tiene Las culebras Amparas Yo le digo Para jugar La sangre de Cristo Orgullo La gente Con su orgullo Se tiene un candelita El hombre Hermano Que es porque Está flaco Usted cree La muchachita También Y yo al salir Al mor A mí me sobran Dice Oh, alma mía Alaba Dios Hermano ignorante Que somos nosotros Cuando nos humillamos A Dios nosotros Eso es sabroso Eso es lindo Eso es lo más sabroso Que hay Alábele Él sería diablo Todavía Cuando Jesús Lo sacó A Pedro Sin ignorancia Lo llevó Amén Y sigo Todavía ahí Hay cosas Que nosotros No alcanzamos Los que tienen oído Que oigan Que el Espíritu Dice En las iglesias No alcanzamos Porque hay orgullo El orgullo Es una cosa ¿Saben qué hay En los amigos Los de carrer Yo aceptar a Cristo Si es que Beber es bueno Hablar malas palabras No es bueno Mi amigo Esta es tu noche Que puede Buscar el rostro de Dios Darle la vida a Cristo Y lo que el diablo Te ha quitado Dios te lo puede dar Al todo Amén Cuando estás aquí Todavía Dios tiene poder No hay cosas Imposibles para Dios Pero lo que pasa Es que Aquí ve el anuncio Apocalipsis 3.20 Que yo leía He aquí Yo estoy a la puerta Y llamo Si alguno Y en mi voz Te daré Y cenaré Y me quedaré Pero en vez Hermano Jesús quiere hacer algo En la vida Y dice No dice La hermana Para ir No, no, no Y el Espíritu Santo Llega y lo quiere llenar Al lugar Y a la familia Hay un Espíritu que llama Dígale Orgullo Dígale Orgullo Dígale Orgullo Vanidad Y que si yo me voy De la iglesia Se termina La iglesia El terminado Tu hermanito loco A su nombre Usted La iglesia Sigue En 2014 16 años Sigue el evangelio Siempre para adelante Porque esta cosa No es de nombre De la iglesia Hace un hombre Mi amigo ¿Quieres Poder a Jesús? ¿Quieres Sentir el dolor De Jesús? Respira ¿Quieres? ¿Quieres?